Hola hola queridos Let's Playianos, habla Lizard y este es el Let's Play del Trine En Charter Edition Y bueno, como me ha acompañado últimamente está mi amigo El Gato Hola 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 Let's Playianos, que tal? Y vamos a grabar este hermoso juego, realmente lo jugué un poco una vez Y dije, oh esto tengo que grabar un Let's Play y es un juego perfectamente para jugar de a varios Bueno el Trine para los que no conocen es un juego que se puede jugar en el caso del 1 de 3 Y se trata de que uno ayuda a avanzar al otro Realmente tampoco tengo tantos conocimientos como para decirle, el juego está así Pero me gustó y dije, ya vamos a grabarlo Y vamos a configurar la... pues salen dos Vamos a configurar la... hay que bonito Vamos a jugarlo en... difícil Porque hay juego tan difícil Y realmente... bueno, no lo sé que va a pasar, no nunca los jugué los probé un poco y es una versión más antigua Así que vamos a darle Me gusta ese estilo medieval, weón Entrete Me gusta porque la gente no se vallaba en esa época y dice tu sueño, no? Eh? No, de hecho no No? No, no, no Me gusta que el guerrero pueda ser un adversario, incluso con el arma ahora puesta Bueno, eh... Vamos a darle, parece que somos... ahí estamos dos Ahí te salen los botones a ti Si... Ya me A ver... A ver... A ver... Yo soy el de abajo Eh... supongo que puedes cambiar de personaje, pero... no sé... Como... la idea es que vayamos cambiando personaje... Ah, espérate, vamos avanzando el tutorial mejor Buena idea Buena... Bueno, daños por caída no hay Claro que deberían tener un color distinto del pelo o algo así como para... De hecho, tú tienes un cinturón amarillo y uno rojo Pero la idea es que usemos personajes distintos Ok, dice experiencia recogida, así que esa... Ya, usa el gancho... Ah, aquí estoy yo Aparte este tutorial, porque todavía no nos guiamos en qué onda Yey Ya, ya salió bien Buena, hice una partida de jugador usando Star en sus manos, en sus manos Ok Bueno, ahí me habló una amiga De... Oh! Oh, ya Oh! Ahí sí Sorry, me he cagado ¿Por qué tengo que vivir eso? Ya Tira ahí la... la... eso A la sede Bien Vamos a ver... y esto Ah, también Ah! Mira tú Eso es lo que me gusta de este juego Es como... Ya huevene Vean cómo va a solucionar este problema Entrete ¿Eh? 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 La luna gentil sonrió a la ladrona mientras se acercaba al santuario del tesoro antiguo? Curiosamente, los hechizos protectores que... Ya ganó, yo eres de los personajes del narrador Bueno Vamos a ver... Un gran tesoro Ah, claro, somos una ladrona ¡Dinero! 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 Cuando la ladrona puso la mano sobre el tesoro, notó un cosquilleo La ladrona pronto descubriría que el destino se había apoderado de ella Hostia Ok Bueno, para... Sin que la ladrona lo supiera, un mago se acababa de despertar El mago había echado un vistazo con su catalejo Y había visto el terrible ejército de muertos vivientes No estaba dispuesto a morir ¡Tres! 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 ¡Shh! Puede hacer como líneas y... ¡Oh! ¡Aaah! ¡Tua! ¡Jajaja! Eso supuestamente... ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de caer! ¡Aaah! ¡Mira tu! ¡Eh! ¡Pete! ¡Eh! ¡Súbete! ¡Oh ya! ¡Mucho peso! ¡Mucho peso de abajo! ¡Ay! Vamos a ir mostrándole de a poco Y entonces... Sería... Ya, yo me voy a mover este Voy a bajar acá Tenemos que llegar ahí arriba Pero, no, pero un momento, no, bajalo ¿Llegas? No, no, no llego, bajalo No, no llegas La derecha, ahí Eso Si, si llegaba ahí Había que usar un... Como un candelabro me bota Eso Dale tú Espérate ¿Es posibilidad de hacer esto, eh? Súbete, quiero saber si puedo... Ya, es mucho peso en este caso Y un cuadrado mío, chiquitito También, quizás, más adelante tengamos... Ah, también se puede hacer cuadrado, a ver Si Eso, nunca fue un... ¡Es un círculo! Tengo un maldito joystick Ay, lo hiciste, mira Oh, oh Yo también quiero hacer un cuadrado Vamos a ver Inténtalo, intentalo Ahí quedó Casi Más chico, más pequeño Más pequeño Eso Ok Ahí te salió Ya, ahí está Dejaremos los cuadrados para Elisa Eh, ok Ahí te salió otro Ah, ya estáis listos Es un cuadrado master Ya Salga de acá, entonces Esto Lo puedo levantar No, eh Lo hizo Voy a sacar tu cuadrado a la mierda No, pero mira, ya Ya entendí lo que hay que sacar Ah, también se puede hacer esto Ya ¿Qué decimos? Hay que sacarlo ¡Yay! Muy bien Ok Vamos a ver Ah, claro Ah, claro Ahí sí Ya, quedó Ahora, seguramente yo tengo que... Tengo que balancear Ah, pero te lo puedo bajar No Y aquí... ¡Ah! Ya subo este Ahí está, sube Ahí, ahí, ahí Eso Ahora, eh... Baja ese No No ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Agarra la experiencia Supongo que es para los dos Sí Sí Está apuntando Hay algo arriba, parece A ver, te hago un cuadrado Súbete No, por acá Ahí está Es un cuadrado por cada uno Sí Ah, pero deje suyo Ahí, ahí, ahí ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Había otro! ¿Viste que tenía? Que el gato no le tenía mucha fe, eh Pero... Ese otro jugador... ¡Ah! Tenemos magia, mira Pero eso se gasta... Sí ¡Ah! No sé si me aplastará o no Eh... ¡Wait! No hemos abierto la puerta... ¡Ah! 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 Me la odio Pon el tuyo Es... ¡Ese! ¡Ah, no! Ah, pero uno solo No, no se verán dos Pero quizá era con pisar o no No, no se verán dos Bueno... Pico del narrador Sé que hablo mucho Sí Pero... El mago encontró a la ladrona Que estaba junto a su destino Y listo Venga, ¡Ah! Y el clon del mago tambien ¡Oh, mi hermana! ¿Por qué era un doloroso look en esto? Pues, tus gracias Hasta que vean Sí Pero lo venga ¡Quiero que se venga! Pues, no se verá ¿Qué tal? ¿Venga a verlo? No pudo despegarle la mano ¡Mira! Estresa! ¿Qué tal de las cosas es que los doctores Por una vez el mago estuvo más interesado en la magia Que ninguna otra cosa También temió por su vida Pero había alguien cerca a quien le encantaban los retos. Más mientras el mago le gusta más que nada. Si por hotification deberás ver más a la enemies. ¡Oh, sí! Me encantan los tanques. Cache a ese tipo. Ah, cubre el con el escudo. ¿Eh? ¿Eh? Suba el escudo. Ah, sí, mira. Súbete. Deberéis poder. No. No. A ver, tú. No. No. O quizás entre guerreros no lo podemos. Ah, creo que somos demasiado gorditos. Sí. Mira tú. Esto. Ahí podemos defender. No. Ah, vamos a caer acá. Nada. ¿Vamos a saltar esto? No sé. Ya. El guerrero es muy pesado. Ah, wait, 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 wait. Esto. ¿Algo abajo? Yo lo saqué. Excelente. Ah, espérate. Algo arriba. Cierto. Ah, por el otro lado. Ah, también. Jajaja. Pero ahí hay otro. Ahí hay otro. De verdad no voy a subirte. Qué extraño. Me tinca que por el lado derecho esos barriles están firmando esta tabla. Podría que tratas de romperlo. Eh, no. De hecho, así que no. Pero lo estás pegando o no lo estás pegando. No, mira. No se rompen. Los barriles se rompieron de inmediato. Ah, tú puedes levantarla. Ah, pisa ahí. Pisa ahí. Ok, no. No, por eso te digo. ¡Dame la mano! Deberían poder romperse. Ya fue. Porque ahorita ahí se levanta. Sí, pero... Ah, ah. Quizás hubiéramos pegado. No tengo común... Ya, ok. El mago podría engancharse a los bordes, pero puede ser el guerrero... O el caballer, mejor dicho. No. Ya bueno. Sigamos. No, yo quiero eso. Porque... Ya tienes... A ver... Estaba seguro que podían subirse con el escudo. Ya, aquí se ve el escudo. ¡Pum! ¡Bam! ¡Bam! ¡Oh! ¡No lo rompas! ¡Yay! Ahora sí. Ah, no se puede romper tampoco. El caballero es mas pajero, y llegó mas rápido que ellos. Ajajajajajaaa. El caballero sentía mal a los romanos. Este ha suelido el obvio a él mismo para proteger el piñón y el lander. Y el caballero... Oh, y el caballero... El gore. El logro desbloqueado. Es como es el logro que se agarró por... ¡Que pasa aquí! El caballero se unió a ellos. Haciendo con fuerza al tercer lado del objeto de una forma sólo posible para un gran guerrero. ¡Brilla! Oh no, eso no tiene buena pinta. ¿Que no tiene buena pinta? Hubo un súbito destello y el mago, la ladrone y el caballero sencillamente desaparecieron. Nuestros nuevos protagonistas estaban estupefactos ante el efecto del objeto misterioso. El mago intentó recordar que se joder. ¡Ja, ja, ja! Me da mucho, me da mucho la ley. ¡Mere y sigue! ¡Me vas a ir con listas! Bueno, el mago y el... los tres fueron transportados al patio de la cadena. Ahí estábamos. Fueron transportados a la cadena que me trae y la tumba se acosté al pico. Ahora somos distintos. Yo podía ser plataforma. Sí. A ver, tengo una idea. Vamos a probar la jugabilidad. Ahora... Trate de engancharte con tu gancho mástico. Esa es una flecha. Ay, pero que se volvió. ¿Cuál era? He subido los botones... ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Pero hacer el switch! Eh, por favor. ¡Que no funciona el gancho! Ya, todo. ¡Pero espérate! Espérate, quiero ver. Ah, no, el gancho funciona cuando hay plata forma. ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¿Cómo hiciste el cambio? ¿Que apretaste? Con... Yo apreté acá en control R1. Oye, estoy con... Ah, ahí está, con C. Yo estoy con... Ya, apreté. Trate de subirte el escudo. Estoy seguro que se podía. Ah, empuja. ¡Ah, pico! No se puede. Vamos adelante que se se pueda. Ok. Vamos a darle... Eh, tú puedes hacer eso. Ve. Ya, o sea, somos los tres. ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apete! Eh... No, no. Andate al otro lado. Ahí. Ah, pero yo puedo. ¡Eso! ¡Bien! Ya, vamos bien. Vamos bien. ¡Apete! Eh... Guerrero. ¡Oh! Ya ganamos experiencia por eso. ¡Oh! ¡Viene otro! ¡Cuidado! ¡Eso! Tú atrás y yo adelante. Como el guerrero. ¡Ella, la guerrera! Me encantan los personajes tanques en todos los juegos. Eh... Espérate. ¡Yo no salto de en alto! ¡Apete! ¿Eso se rompe? No tengo idea, pero se ve bonito. Se ve rompible. Ok. No se rompe. Bueno, me van a ayudar a pasarte. Y... Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a seguir en el siguiente capítulo. Eh... ¡Pero espérate! ¡Pero no! ¡No puedo! Espérate, así que... ¡Ay, me rompí la caja! Spinal de mierda. Spinal. Spinal. Yeah. Ya, ve. Ok. No me muevo. Me he enfocado. Bueno. Vamos a seguir en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. A mí, la verdad, me encantó, weón. Sí, eh. Bien, bueno. Entretenido. Ingenioso. Para guardar el juego. ¡Excelente! Ok. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. ¡Adiós!